Es un ETF. Vamos a aprender qué significa esta palabra y esta es quizás una de las formas más fáciles de invertir que existen. Qué significa un ETF? Vamos a verlo a continuación. ETF significa Exchange Trader Fonds o lo que en español se traduce como fondo de inversión que cotiza en la bolsa. Qué significa esto en palabras sencillas? Significa de que esto es como una empresa que se dedica a invertir dinero. Es como si usted y yo nos juntamos y decimos, mira, Juan con Luis Enrique se van a ser socios y van a juntar mil dólares cada uno y van a invertir juntos en la bolsa de valores y la ganancia se las van a repartir entre ellos. Entonces nosotros estamos haciendo una empresa que se dedica a invertir con dinero de nosotros dos en la bolsa. Pues esto es lo mismo, una empresa que se dedica a invertir dinero en otras empresas. La diferencia es que ellos generan una gráfica de la bolsa y la sacan a la bolsa para que nosotros podamos invertir en esa. En esa, por ejemplo, vea así como Apple es una empresa que nosotros sabemos si está subiendo, bajando la gráfica, como las que estamos viendo. También podemos ir a un ETF que se llama XPH, por poner un ejemplo, que es un ETF de farmacéutico. Vea, voy a ir ahí y esto tiene acciones y yo puedo comprar las acciones de este ETF. Valen 40 dólares las acciones de este ETF y yo lo puedo comprar. Qué pasa? Ellos están invirtiendo en la bolsa. Es una empresa que se llama XPH que está invirtiendo en la bolsa y que nos dan a nosotros la capacidad o la ventaja de que nosotros podemos invertir en ellos. No, no es que nosotros les demos el dinero a ellos, sino que simplemente nosotros estamos invirtiendo en ellos. Y si a ellos obviamente le va mal, pues nosotros también nos va a ir, nos va a ir mal y si le va a ir bien, pues nos va a ir bien. Pero generalmente ahora vamos a hablar más en detalle de eso, no? Por ejemplo, lo que le decía si el fondo le va bien a usted le irá bien y si no le va mal, eso es lo primero. No, pero el problema es que también podemos, tenemos la ventaja de que también podemos invertir hacia abajo. Es decir que aunque le vaya mal al ETF, podría habernos. No, normalmente si algo sube, pues es porque le está yendo bien. Y si nosotros hemos puesto nuestro dinero y hemos comprado acciones, pues nos irá bien. Pero qué pasa cuando baja? Normalmente nos iría mal. Pero si usted, por ejemplo, hace análisis normales como se hacen en la bolsa de valores y usted dice que usted a lo mejor va a invertir a para abajo, pues usted también podría comprar con una estrategia como por ejemplo comprar opciones. Puts podría haber invertido hacia abajo en este ETF y haber ganado dinero, aunque a ellos les esté yendo mal en ese momento. Así que existen varias formas de poder invertir, pero eso no es el momento para explicarlo, porque en este momento no estamos enfocando solamente en qué es un ETF. Por qué le digo que un ETF es una empresa que invierte su dinero y sale a la bolsa? Porque vea, por ejemplo, yo voy a venir aquí a este sitio web que se llama, que es una organización, empresa o como le quiera llamar, que tiene un montón de ETFs que ellos sacan y vea. Por ejemplo, yo me vengo aquí donde dice ETFs y nosotros quiero decirle que le vamos a regalar un curso gratis al final de este video para que usted vea esto de una forma más detallada y más tranquila. Pero de momento solo quiero que se enfoque que le he venido a este sitio, que después le voy a decir cómo llegar a este sitio y vea aquí donde dice ETFs de industrias. Aquí le he dado yo clic y me sale un montón de ETFs que ellos tienen. Estos son los símbolos. Por ejemplo, estoy viendo el ETF que estaba viendo, que se llama XPH, que es la gráfica que le acaba de mostrar. Está aquí, vea aquí dice XPH y dice Pharmaceuticals ETF. Es un ETF de farmacia. ¿Qué significa esto? Vea, yo voy a ir adentro a ver qué es lo que pasa y vea esto que vengo aquí donde dice Holdings y vea. Hay un montón de empresas, hay una empresa que se llama Perrigo, otra que se llama Soetis, otra que se llama todos estos nombres, Nectar y todos Johnson & Johnson, Pfizer seguramente la conoce. Son empresas mundialmente conocidas que se dedican a la medicina, no a la farmacéutica. Entonces, qué pasa con todas estas empresas? Me está diciendo de que este ETF, que es una empresa que invierte en todas estas y otras empresas de la bolsa. Es decir que yo, en vez de invertir un poquito de dinero aquí en esta Perrigo, otro poquito de dinero en esta Soetis, otro poquito de dinero en esta Pfizer. En vez de hacer eso, simplemente voy y pongo dinero en el ETF que se llama XPH y estoy invirtiendo en todas esas empresas al mismo tiempo, porque ellos ya están invirtiendo en esas empresas. Entonces yo con menos dinero puedo venir y solamente comprarle sus acciones y ellos ya haciendo el trabajo de meter el dinero ahí. Cómo sabemos cómo le va al ETF? Notan una hoja de desempeño performance, se llama desempeño y vea aquí me dice al final del mes cuánto ha ganado la fecha al final de mes. No estamos hablando de lo que va del año 8 79 por ciento de rendimiento. El año pasado perdieron, quedaron en menos punto 33, pero tampoco es una pérdida menos. Y en diez años sí que se ha mantenido ganando, pero en los últimos años, los últimos cinco años perdimos, los últimos tres años perdimos y no le está yendo muy bien. Pero vea si usted hubiera invertido el cuarto, que es un trimestre, sí que en el último año hubiera ganado, aunque sea un poquito, no en los últimos tres años, otro poquito. No es el mejor ejemplo para que saca tanto rendimiento, pero también no les está yendo tan mal. En este curso que nosotros le va, estamos regalando, va a aprender a elegir estos ETFs, va a aprender a saber cómo invertir en ellos y todo lo que usted necesita para que no, para que no se complique la vida y pueda invertir en estos fondos de inversión que cotizan en bolsa y que nos dan la oportunidad a nosotros de participar en ellos. Quizás, como le decía al principio, es la forma más fácil de invertir en la bolsa, ya que simplemente en vez de tener que elegir entre muchas empresas, usted buscar 20 mil empresas y saber cuál de esas invertir, solamente va a ir a invertir directamente en un ETF que esté invirtiendo ya en todas esas empresas. Entonces eso le da una ventaja porque le quita mucho trabajo a usted, porque el trabajo lo están haciendo ellos. Aparte, lo único que tendría que hacer es elegir el mejor ETF que les repito que nosotros le vamos a enseñar en un curso gratis que usted puede reclamar debajo de este video o en submarino bursátil punto com nos pregunta por el curso de ETF. Nosotros tenemos un chat ahí y con gusto nosotros se lo damos, no? Es lo más fácil y ahí somos humanos y hay personas trabajando con las que usted puede hablar y no hay ningún problema, no? La otra ventaja que le quiero mencionar es que los ETFs y es con esto termino, es que lo es lo mismo que hacen los bancos. Si usted, por ejemplo, va a un banco y le dice mira, yo tengo mil dólares, los puedo poner a plazo para que ustedes me lo invierta. ¿Cuánto me van a dar a final del año? Ellos le van a decir te le vamos a dar 100 dólares dentro de un año o lo que sea que le puedan dar de retorno, no de ganancia. Qué va a hacer el banco para ofrecerle esa ganancia a usted? Invertir su dinero. Pero ellos si dónde van a invertir ese dinero? Lo normal que un banco hace es venir a elegir un ETF, es decir que usted se puede ahorrar, tener que ir a decirle al banco que darle su dinero al banco, que el banco busque un ETF y que después le dé un poquito de ganancia a usted, porque ellos también van a cobrar y van de su dinero, van a sacar más dinero ellos porque obviamente son intermediarios y van a ganar dinero. Entonces usted se quita ese intermediario y viene directamente y elige usted un ETF y va a ganar sin intermedio, obviamente más dinero de lo que lo haría con el banco. Obviamente tiene que estudiar porque el banco le está cobrando, porque ellos saben elegir el ETF. Pero le vuelvo a repetir que nosotros podemos enseñarle a elegir usted mismo ese ETF, no? Así que reclame su curso gratis debajo de este video. También ese curso no solamente habla de ETF, sino que también de índices y de futuros. Y esto es una cosa muy completa, no? Reclámelo y no tarde más, porque repito, a veces los cursos gratis nosotros los hacemos, pero muchos de estos cursos también son parte de nuestros cursos pagados y a veces los removemos de nuestro sitio. Así que reclámelo cuanto antes o pregúntenos, como le repito, en nuestro chat. Mientras tanto, quiero contarle de que para usted tener realmente unos ingresos constantes mes a mes, semana a semana, año a año, necesita una fórmula mágica, si usted le quiere llamar, aunque no hay nada de mágico en esto. Y es que no solamente necesita un método, porque no existe el método perfecto ni la estrategia perfecta. La combinación de múltiples estrategias es la que el hecho de que usted sepa manejar manejarse y moverse, mover su dinero en el mercado sin importar el escenario que tiene enfrente y tener una estrategia para cada uno de esos escenarios es lo que realmente le va a traer a usted ganancia y más. Si usted reparte sus ganancias y su dinero en diferentes áreas o en diferentes mercados, como son las acciones, las opciones, los futuros y las divisas Forex, porque esto es como tener muchos lugares donde ir a buscar oportunidades de ganar. Si usted solamente tuviera un solo lugar donde ir a buscar ganar dinero, pues se va a ganar menos dinero porque solamente hay un lugar donde buscar. Pero si usted tiene cuatro lugares donde buscar, pues obviamente van a haber más oportunidades. Obviamente que necesita saber múltiples estrategias en cada uno de esos lugares y ese es el truco que hay que estudiarlo y aprenderlo para poder buscar oportunidades en esos lugares. Cómo se hace esto? Nosotros hemos desarrollado el balance ideal para que usted se inicie y que consiste en que mientras usted está estudiando todas estas estrategias en cada uno de estos lugares, nosotros también le vamos a dar la oportunidad de contar con un sistema de alerta que le permita desde el principio empezar a abrir sus propias transacciones para que de esa manera no se me aburra y no invierta por invertir, porque va a tener de la mano de nuestra mano profesionales que lo van a apoyar, mandándole una lista de las mejores empresas cada semana para que usted pueda abrir transacciones de momento con cantidades iniciales pequeñas, no? Porque no vamos a empezar a a poner un montón de dinero sin saber lo que hacemos. Primero estudiar un poquito. Tenemos unos cursos intensivos que usted lo va a estudiar y a partir de ahí va a aprender usted a abrir las primeras transacciones sabiendo y estando tranquilo de que nosotros, nuestro equipo que ha hecho el trabajo por usted y que mientras usted estudia tranquilo, pues también ya del principio está invirtiendo. Nuestro plan VIP consiste en todas esas estrategias que consisten en video cursos y books, diagramas, software, todo lo que usted necesita para todas esas áreas, alertas desde la primera semana para que usted pueda empezar a invertir cuanto antes y le vamos a recomendar el mejor broker o corredor de bolsa que sea legal, libre de estafas, que esté inscrito en un país como la Unión Europea, en países de la Unión Europea o Estados Unidos. Cosas que de verdad sean de reputación, de buena reputación, no, no cosas que lo puedan estafar, porque lastimosamente en este mundo hay mucha estafa. Aparte de todo eso, también le vamos a ofrecer clases personalizadas conmigo, un servidor en el cual si por ejemplo usted está viendo un video y no le queda claro algo, usted reserva una clase conmigo, yo me siento con usted, controlo su computadora y le configuro, le programo, le hago todo lo que usted quiera hasta que usted le quede claro todo. No, así entre amigos, una reunión tranquila y de esa manera usted va a tener todo lo que necesita para que en un año entero usted pueda tener acceso a nuestro plan VIP por un año entero, por tan solo 399 dólares y obtener todos estos beneficios. O si lo prefiere, tenemos un plan que es más económico, que vale 199 al año. Estos son precios con descuento porque los precios valen más. El plan VIP vale 797. El precio normal lo tenemos a mitad de precio y el pro vale 497. Le hemos rebajado 300 dólares y solamente lo tenemos en 199. La diferencia entre ambos planes básicamente es que no en el pro, porque es más barato, no podemos darle alertas semanales porque eso es un trabajo que lo hacen personas. No tenemos un robot, no es un software. Si tenemos software y todo eso, pero las alertas las hacen humanos, dos personas. Entonces esas personas tienen que comer porque tienen que cobrar su sueldo. No se lo podemos dar solo por dárselo. Entonces el plan pro es más barato, pero no contiene alertas ni tampoco contiene clases personalizadas en donde yo voy a estar con usted, porque evidentemente no se las podemos ofrecer al mismo precio, no? Pero el plan VIP si lo contiene todo lo que le he dicho y usted podrá elegir, no lo invitamos a que se una a cualquiera de nuestros planes de suscripción para que usted pueda empezar a invertir cuanto antes o si no, simplemente vea nuestro curso gratis, que también nosotros no hay ningún problema. Estamos para ayudarle en lo que necesita. Contáctenos en submarino bursátil punto com, déjenos sus comentarios donde sea que nos ve o también en nuestro chat. Nosotros estamos disponibles prácticamente 15 horas al día para poder atenderlo en cualquier tipo de duda que usted necesite. Así que lo dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos hasta la próxima.